Suerte por favor Yo sigo sin entender como este juego a día de hoy tiene 70k de jugadores Literal Pero dicen que es muy adictivo porque tenés que estar espineando hasta que te toque el mejor sol posible Tenés que tener mucha suerte, es un juego en el cual hay que tener suerte Es RNG Y como pueden ver, tengo un rollo que es Glaciar Es uno entre 256 Vamos a ver si tengo un poco de suerte Me tocó Divinus, pero es uno entre 32 Puedo conseguir logros Reclamar, por ejemplo, me dieron 10 monedas Y estos son los que tengo, pero es bastante complicado Mi poder actualmente me hace brillar un poquito Pero hay personas que tienen poderes mucho más lindos Mirá este video, boludo, what the fuck Tiene uno entre 200.000 Game más requerido, rollo rápido Me paytuneo, eh Claro, el rollo rápido te evita completamente tener que tener ese tipo de cosas en pantalla Directamente espineando, espineando, espineando Pierde un poco la gracia, pero al mismo tiempo te va a tocar algo bueno sí o sí Has desbloqueado un poco de rollos Me dieron un logro Tiene uno entre 100.000 este chico de acá No me lo puedo creer Básicamente de esto es el juego Lo único que tienes que hacer es estar espineando Solo tienes que gastar suerte Tienes que tener suerte para poder encontrar cosas Es igual que te amo ¿Cómo? Pero el pelotocino Me acaba de tocar algo Precioso Uno entre mil No te preocupes, sí No sé qué darle ¿Sí? No, lo acabo de perder No me la puedo creer No me hablen No quiero nada No quiero saber nada de nadie No me hablen Eh, me salió otro No te preocupes Equipar Tengo uno mucho mejor Uno entre mil veinticuatro Este está muy bueno Vamos a seguir roleando Todo el tiempo posible Necesito suerte Actualmente llevo 135 roles Vamos a ver cuánto me tardo En tener un poco más de suerte Miren, tengo El raro Divino Glaciar Y precioso Actualmente mi inventario Miren, este tiene uno exótico también Bueno, está súper cheto este chico Me insultó Hasta tener uno de más De diez mil No paro Lo necesito ¿Qué es esto? Esto es precioso Che, pero ahora no estoy teniendo nada de suerte Voy doscientas tiradas Y no me ha tocado nada Desde lo que me tocó antes, loco Uno entre veinte millones Tiene este pibe ¿Es un NPC o qué? Ah, me acaba de tocar algo Me acaba de tocar algo Ciderium Uno entre cuatro mil Lo quiero equipado Ciderium tengo ahora Estoy muy, muy cheto Miren cómo me veo Excitante Me recuerda mucho a Garou En su transformación galáctica Actualmente vamos doscientos treinta y tres tiradas Vamos a ver si para las trescientas Tengo aún más suerte Ojalá que sí Vosé parece divino Amigo, acabo de enamorar a un pelotocino, loco ¿Qué esperó? Hola linda Poseos gustaría aumentar su título ¿Pero qué dice, señor? Reclamar monedas Has rodado cien veces Muchas gracias Estoy adicto al RNG del sol ¿Cómo lo sabe, loco? Llevo trescientas tiradas ya Y no me ha tocado nada Desde el Ciderium Vamos a seguir hasta tener cuatrocientas Si hace falta Besos en la boca para todos ¿Cómo? Me tocó uno entre cuarenta acá El acuático Te ves muy pro con ese acuático Aparte tiene una X en el medio Re fachera Bueno, pero hay muchos acá que están muy facheros El Celestial Uno entre trescientos mili Se ve hiper pro, loco Parece que está ascendido ¿A dónde vamos, compañero? Oh, me lleva un parkour Esto es nuevo para mí Me sirve Me lo llevo Puma, puma, puma Espero no caerme, por favor Lo voy a seguir completamente Lo peor que me puede pasar ahora Es que me toca algo bueno en el aire Y caerme Bien ¿Qué es esto? Encontrado No sé qué me pasó Eso te da suerte 30% de suerte me da Durante unos segundos Go, go Por favor, que la suerte me haga algo Por favor Me acaba de tocar algo Sangrado Uno entre cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro Miren la que tengo ahora Sangrado Deja un aura roja por donde camino Esta está bastante fea comparada a la anterior La anterior me gustaba un poco más Pero bueno Tenemos cuatrocientas treinta tiradas Tampoco tenemos tanto Vamos a seguir Las comunes Las voy a ir eliminando Por ahora Puedo guardar solo seis El Divinus también Mira, Wickel, vení A ver, vamos con él Me quiere guiar a algún lado Recoger Poción Poción afortunada tenemos acá Usar Moneda Usar Tenemos cien de dinero Me tocó algo Me acaba de tocar algo ¿Qué me tocó? Ciderium De nuevo Tengo dos Ciderium Los voy a eliminar Llegamos ya a las quinientas treinta tiradas Uh En esta montaña no hay nada Miren, ahí hay algo En la esquina esa hay algo Hay que buscar manera de poder subir Uh, me tocó algo más Me acaba de tocar algo Glaciar ¿Estás seguro de que un mentira está regresa? Sí, no la quiero Buena suerte Para el árbol ¿Qué es esto? Esto es divino Y acá saltamos a esta parte Vamos por esta parte Muy buena Y trepamos ¿Y ahora dónde vamos, compañero? Por esta parte Tiene más sentido, ¿no? Acá entramos Y acá hay una fogata Y no podemos hacer nada más por acá Me gustaría poder saber cómo subir ahí arriba Tírate Me tiro Confía Por acá no hay nada Por acá no hay nada No sé dónde estoy Estoy de vuelta abajo No me la puedo creer Eh, por acá era Tuki Subimos Tuki Y pasamos Me tiro Acá era seguir el camino, ¿no? Supongo No me la puedo creer que me voy a caer al agua Me caí al agua ¿Dónde me metí? Buena pregunta A ver, voy a soltar por acá No, esto está complicado Acá hay una misión Voy Uh, mirá esta zona Está increíble Craft Potion Añadir, añadir, añadir No tengo nada para añadir acá Qué lástima Y no me da nada En esta zona no hay mucho para hacer para mí No ahora mismo Un baño, acá me pego ¿Cómo volvemos? What the fuck este primer Tengo ya 760 tiradas Y aún así no me ha tocado nada Quiero otra cosa que no sea Ciderium ¿Por acá? Perfecto, ya salimos Una entre mil Equipar Bueno, no es la gran cosa Pero es muy fachera Miren esto Es de rareza baja Pero es buena Me gusta ¿Otra cosa? Viento Uno entre 300 La acabo de omitir No puede ser Bueno, toca esperar A tener suerte 800 tiradas Como que me toque algo más 5K estoy feliz Es lo que quiero Estoy a punto de tener ya 900 cosas ¿Has desbloqueado? Tómate un descanso ¿Qué te pasa? No hay chance Estoy a punto de ir a las mil Me tocó algo Diaboli de nuevo No lo quiero EW Al nada de las mil tiradas De 998 999 Mil Tiradas Logros bloqueados Soy adicto a la RNG Vamos Ahora nomás toca seguir Y que me toque algo bueno Por favor ¿Qué facha este, no? ¡Wow! Es legendario El que está acá al lado mío No, es increíble Agotado Bueno Vamos a ver si hay un poco de suerte Ya casi llegamos a las 1100 ¡Ah! Otra vez glasear, loco No quiero más glasear 1100 tiradas Me convertí en un pelotocino No me toca nada Solo necesito una cosa Que valga más de 5000 Nada más Con eso soy feliz Por favor ¿Qué es esto? Este objeto no está a la venda Click Roll Sí, a ver La compra se hizo correctamente ¿Qué toqué? ¿Qué compré? ¡Ah! Me dieron un logro nuevo 300 monedas Mi logro nuevo Reclamar Ahora tengo 400 monedas Que me las puedo gastar En expandir mi almacenamiento Y pasó De 6 a 7 Malísimo Me acabo de gastar Todo el dinero que tenía en esto No me lo puedo creer Me cagaron Bueno, toca esperar ¿Cuántas tiradas llevo? 1200 tiradas Podés brillar un poquito Suerte Estamos juntos espiñando A ver si tenemos un poco de suerte Eh, tenemos más logros Tómate un descanso Reclamar Avance Reclamar 500 monedas Muy bien Uh Suerte, por favor Me acaba de tocar Fluje Uno entre 6900 ¿Estás seguro de omitir esta rareza? No te preocupes La quiero equipada Uh Tengo un emoto En la cara Y estoy tirando Rayos amarillos Me tardé Más o menos 1300 tiradas En tener un sol De más de 5000 De poder Decime vos En cuántas tiradas Conseguiste algo mayor a esto No me tardé La existencia La existencia 36 minutos Me demoré No me lo puedo creer Dale like O te pego un tiro O te pego igual a esto Igual No me lo puedo creer 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 Gracias.